Dos pececitos se fueron a nadar Dos pececitos se fueron a nadar Era el más pequeño, se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no Ay, no, 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 porque se enoja ni nada ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Se enoja mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar Era el más pequeño, se fue al fondo del mar Ven para acá, le dijo un tiburón Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 no Ay, no, 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 porque se enoja mi mamá ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se enoja? Se enoja mi mamá El ratón vaquero En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amás de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you, let me out And don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hable en chino Yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos What the heck is this house For a manly cowboy mouse Hello you, let me out And don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve Que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés No te dejaré salir ¿Escuchaste acerca de la araña? La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió La mini araña Wincy a la tubería subió La mini araña Wincy a la tubería subió Cayó la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia La mini araña Wincy de nuevo se subió Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, bebedero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedero, 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 bebedero Uno cayó, ocho, ocho Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Rondemos, rondemos! Mientras todos rodaban, uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama ¡Hasta mañana! Cinco ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más ranitas saltando en la cama! Cuatro ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más ranitas saltando en la cama! Tres ranitas saltaban en la cama Tres ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más ranitas saltando en la cama! Dos ranitas saltaban en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡No más ranitas saltando en la cama! Dos ranitas saltaban en la cama Una ranitas saltaban en la cama Una ranita saltaba en la cama Una se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo ¡Que esas ranitas se vayan a la cama! Dos ranitas saltaban en la cama Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Am-te-dam-te, sento em um muro Am-te-dam-te, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Am-te-dam-te, sento em um muro Am-te-dam-te, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Am-te-dam-te, sento em um muro Am-te-dam-te, caiu no chão duro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo Am-te-dam-te, sento em um muro Am-te-dam-te, caiu no chão duro Am-te-dam-te, sento em um muro E todos os homens e cavalos do rei Não conseguiram juntá-lo de novo ¡Hola chicos! ¿Queréis que cantemos la canción del bus con Bob el Tren? Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad Los limpiadores hacen swish, 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 swish Los limpiadores hacen swish, 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 por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip por la ciudad Las ventanillas en el bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ventanillas en el bus suben y bajan, por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van, por la ciudad Somos las figuras, puedes vernos en todos lados Soy un cuadrado, un cuadrado, puedes verme en cualquier lado Yo tengo cuatro caritas, soy un cuadrado, muy cuadrado Soy un círculo, soy un círculo y voy rodando, voy rodando Tengo solo un solo lado, yo soy un círculo y voy rodando Soy un triángulo, soy un triángulo y yo tengo tres puntitas Solo tengo tres caritas, yo soy un triángulo, un triángulo Somos las figuras, nos puedes ver en todas partes Soy un rectángulo, un rectángulo y soy más largo que el cuadrado Yo también tengo cuatro lados, soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella y en el cielo estoy muy lejos Cinco brazos tengo yo, soy una estrella, una estrella Soy un corazón, un corazón, yo soy curvo e inteligente Soy una figura hermosa, soy un corazón, un corazón Soy un diamante, un diamante, puedes verme en un anillo Soy radiante y muy brillante, soy un diamante, un diamante Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamma dedo, mamma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes And eyes and ears and mouth and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat And hair and hips and chin and cheeks Ankles, elbows, feet and seat, feet and seat Feet and tummies, arms and chin, arms and chin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anillo de rosas, flores y otras cosas ¡Achis! ¡Achus! Y todos a caer Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se golpeó y Jill tras él rotó Jack se paró y le dijo a Jill dándole un abrazo ¡Sacúdete ya que sana estás! ¡Vayamos por el agua! Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo Y el viejo sabio lo curó donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanoadedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanoadedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermanaadedo, hermanaadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebededo, bebededo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Todos juntos, vamos a remar! Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Si ves un cocodrilo, no pares de gritar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Si ves un cocodrilo, no pares de gritar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Rema, rema, rema tu bote, vamos a navegar. Feliz, 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 la vida es para soñar. Cinco patitos salieron a nadar. Fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, 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 y solo cuatro patos volvieron de nadar. Cuatro patitos salieron a nadar. Fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, 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 y solo tres patos volvieron de nadar. Tres patitos salieron a nadar. Fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, 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 y solo dos patos volvieron de nadar. Dos patitos salieron a nadar. Fueron a un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, 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 y solo un pato volvieron de nadar. Un patito salió a nadar. Fue un lejano y hermoso lugar. La madre pato dijo cuac, 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 y los cinco patitos volvieron de nadar. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás, tobillos, codos, pies y atrás, pies y atrás. Pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón, pies y barriga, brazos, mentón, brazos, mentón. Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos. Y ojos y orejas y boca y caderas. Manos, dedos, piernas y brazos, piernas y brazos. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodilla y pies, rodilla y pies. Tic toc, tic, tic toc, tic Jicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Jicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Jicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Jicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Jicoridicoridoc, jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, te asusto, dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Jicoridicoridoc, tic, 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 tic Jicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Jicoridicoridoc Somos la familia Dedo Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano Dedo, hermanadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Witsi Witsi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Witsi Witsi Araña tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Witsi Witsi Araña de nuevo se subió Papadedo, papadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedo, bebedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papadedo, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadedo, mamadedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, dedo, hermano, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedo, bebedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. ¡Johnny, Johnny, sí, papá, comiendo azúcar, no, papá, estás mintiendo, no, papá, abre la boca, ja, ja, ja. Somos la familia dedos. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, al colegio un día, al colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó, pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere al también, a él también, a él también Porque María lo quiere al también, el maestro dijo al contestar María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, top, top, top Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, top, top, top Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los palos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campo Once, doce, cavar y cavar Trece, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho pronto va a estar Diecinueve, veinte Habrá que esperar El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama Repáralo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Repáralo con mucho hierro Mi bella dama El hierro se dobla y rompe Dobla y rompe Dobla y rompe El hierro se dobla y rompe Mi bella dama Repáralo con alfileres Alfileres, alfileres Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Los alfileres se oxidan Se oxidan Se oxidan Los alfileres se oxidan Mi bella dama Repáralo con mucho pan Mucho pan Mucho pan Repáralo con mucho pan Mi bella dama Ese pan se va a caer Va a caer Va a caer Ese pan se va a caer Mi bella dama Repáralo con oro y plata Oro y plata Oro y plata Repáralo con oro y plata Mi bella dama Oro y plata Yo no tengo Yo no tengo Yo no tengo Oro y plata Yo no tengo Mi bella dama Aquí tengo un prisionero 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 Aquí tengo un prisionero Mi bella dama ¿Qué te hizo el prisionero? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo el prisionero? mi bella dama. Se ha robado mi reloj, lo robó, lo robó, se ha robado mi reloj, mi bella dama. ¿Por cuánto lo liberaría, liberaría, liberaría? ¿Por cuánto lo liberaría, mi bella dama? Por cien libras lo libero, lo libero, lo libero, por cien libras lo libero, mi bella dama. Las cien libras no tenemos, no tenemos, no tenemos, las cien libras no tenemos, mi bella dama. Pues a la cárcel se irá, se irá, se irá, a la cárcel se irá, mi bella dama Y un guardia le pondré, le pondré, le pondré, y un guardia le pondré, mi bella dama Y si el guardia tiene sueño, tiene sueño, tiene sueño, y si el guardia tiene sueño, mi bella dama Que se entretenga con una pipa, una pipa, una pipa Que se entretenga con una pipa, mi bella dama ¡Somos la familia dedos! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El ratón vaquero En la ratonera ha caído un ratón Con sus dos pistolas y su traje de cowboy Ha de ser gringuito porque siempre habla inglés Amas de ser güerito y tener grandes los pies El ratón vaquero sacó sus pistolas Se inclinó el sombrero y me dijo a solas What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Tras las fuertes rejas que resguardan la prisión Mueve las orejas implorando con pasión Dijo el muy ladino que se va a reformar Y aunque me hablen chino yo ni así lo he de soltar El ratón vaquero tiró dos balazos Se chupó las balas y cruzó los brazos What the heck is this house for a manly cowboy mouse Hello you, let me out and don't catch me like a trout Con que sí, ya se ve que no estás a gusto ahí Y aunque hables inglés no te dejaré salir Si eres feliz y lo sabes aplaude ya Si eres feliz y lo sabes aplaude ya Si eres feliz y lo sabes pisa fuerte Si eres feliz y lo sabes pisa fuerte Si eres feliz y lo sabes que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes pisa fuerte Si eres feliz y lo sabes pisa fuerte Si eres feliz y lo sabes pisa fuerte Si eres feliz y lo sabes, ¡Que se sepan todas partes! Si eres feliz y lo sabes, ¡Tresca los dedos! Si eres feliz y lo sabes, ¡Grita hurra! ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, ¡Grita hurra! ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, ¡Que se sepan todas partes! Si eres feliz y lo sabes, ¡Grita hurra! ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, ¡Aplaude ya! Si eres feliz, si lo sabes, aplaude ya Si eres feliz, si lo sabes, que se sepan todas partes Si eres feliz, si lo sabes, aplaude ya Si eres feliz, si lo sabes, que se sepan todas partes Si eres feliz, si lo sabes, aplaude ya Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen suish 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 Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guau 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 Los niños en el bus hacen guau 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 por la ciudad Los padres en el bus hacen ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú, sí, sí, sí Cachetes gorditos, barbilla con hoyito Labios rosados y lindos dientecitos Cabello rizado, bien peinado Ojos azules, muy muy azules La favorita eres tú, sí, sí, sí Pie derecho adelante, pie derecho atrás Pie derecho adelante y ahora a menear Hace el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante, pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante y ahora a menear Hace el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante, mano derecha atrás Mano derecha adelante y ahora a menear Hace el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás Mano izquierda adelante y ahora a menear Hace el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante y todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante y ahora a menear Hace el hockey pokey y vamos a girar Esto se llama bailar Pobre y Humpty Dumpty Siempre se está cayendo Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty se volvió a caer Ni todos los caballos ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty recomponer Quiero montar en ese autobús Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen swish swish swish, swish 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 Los limpiadores hacen swish 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 por la ciudad El conductor del bus dice quietos ya, quietos ya, quietos ya El conductor del bus dice quietos ya por la ciudad Los pasajeros suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los pasajeros suben y bajan por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen guá, 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 guá Los niños en el bus hacen guá, 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 por la ciudad Los padres en el bus hacen ch, 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 ch Los padres en el bus hacen ch, 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 por la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Gracias por ver el video